Gracias por venir. Tenemos un paciente llamado Daniel Glassman. ¿Le ves familiar ese nombre? No, no lo creo. ¿Quién es él? ¿Por dónde empezar? Es el hombre más misterioso que he conocido. Supondré que eso es decir algo. Sí, porque realmente es decir algo. En los últimos tres días ha estado garabateando su nombre. Quiere confesar, pero creo sinceramente que él alberga una fuerza negativa que en realidad lo está destruyendo. Le gustaría enterrar a este hombre en la mañana. Dios mío. ¿Qué susurra? Pide un sacerdote. No es lo que dice que es. Es una broma. ¡Se acabó! El de esa habitación no es Daniel. ¡Déjame en paz! ¡Ayuda! Algo de esto es real y a este hombre tenía intenciones. Intenciones malévolas. Alguien apunta a mi familia y este maníaco piensa que me conoce. ¡Dígale esa anciana que me voy de este maldito lugar! Próximamente.